Diversas actividades se cumplieron en la celebración del Día de la Tierra. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, participó con la Corporación Autónoma Cormacarena, Policía, Ejército, Bioagrícola y ONGs de la ciudad. Tenemos un grupo de la Secretaría que está a cargo, junto con el grupo de Sembladores de Vida, que son una aglomeración del sector educativo, sobre todo instituciones educativas del sector privado y de algunas públicas, donde estamos haciendo ahorita en este momento una jornada de limpieza del Caño Tigre. El otro grupo lo tenemos en el Centro Comercial Viva, que es donde nos conjugamos varias entidades, donde tenemos que ver directa relación con el tema ambiental. Una vez reinicien las clases en los colegios oficiales, continúan las actividades pedagógicas para sembrar conciencia ecológica en los jóvenes para preservar la tierra. Como parámetro ambiental, estamos trabajando el tema de residuos sólidos, estamos trabajando el tema de control de quemas de cielo abierto y diferentes otras actividades o acciones que con el fin de que podamos contrarrestar el daño ambiental, pues sencillamente estamos sensibilizando y educando. Para el Día de No Carro, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá una participación activa a través de los medidores y otras fuentes. Es un punto de socialización que va a ser establecido en el Parque de los Estudiantes, así mismo desde la semana pasada estamos tomando diferentes mediciones de sonido en diferentes puntos de la ciudad con el fin de tener unos puntos de referencia de esas cantidades de emisiones de sonido y así el día de hoy, como día de la bicicleta, pues sencillamente vamos a estar en esos mismos puntos tomando esas medidas con el fin de ya establecer cuál es la diferencia de contaminación auditiva que podríamos tener en un día normal con todos los vehículos automotores y un día como hoy, que es el Día del No Carro. Un alivio al medio ambiente se dará hoy en el Día de No Carro y No Moto. Disminuye la polución y también el ruido y los pitos.